El GAT municipal de Girón, conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Tránsito, SRI, tiene establecido iniciar los procesos de matriculación ya con la emisión de valores de matrícula y posterior matriculación vehicular. En enero, por lo general, matriculan los vehículos que no lograron matricular en el año anterior, año 2019, pueden matricular ahora a inicios del 2020 porque se encuentra vencida su matrícula y también hay gente que es bastante cumplida, adelanta el proceso de matriculación. En este año ya se extingue la exigencia del comprobante de pago de tasa solidaria conforme ya la derogación de la misma ordenanza. Como Agencia Nacional de Tránsito, había emitido dos resoluciones, la 025 ANT-DIR 2019 y la 030 ANT-DIR 2019. En la 025 se emite el reglamento para la revisión técnica vehicular y en la 030 el régimen de tradición para la aplicación de la revisión técnica vehicular. En la 030 establece que hasta el 15 de noviembre del 2019 se tiene que definir el modelo de gestión de implementación del centro de revisión técnica vehicular a nivel nacional, como para nosotros y para los demás cantones a nivel nacional que no tengan la revisión técnica vehicular. Con la definición del modelo de implementación del centro de revisión técnica vehicular, se le faculta al GAT municipal que vaya a implementar el centro de revisión técnica vehicular la revisión visual hasta que entre en operación el centro de revisión técnica vehicular. Tal cual como se hizo el año anterior hasta que se cumpla el cronograma de ejecución del centro de revisión técnica vehicular. Una vez concluido y puesto en marcha el centro de revisión técnica vehicular, todos los vehículos se tienen que someter ya al proceso de revisión técnica vehicular. Nuestro modelo de delegación que se definió dentro de este régimen de transición fue por inversión propia. Nosotros vamos a implementar el centro de revisión técnica vehicular, así lo decidió en sesión de consejo de forma unánime, hacer esta inversión para prestar el servicio de forma local para propios y extraños. Dentro del cronograma, como fecha tentativa para finalizar la construcción del centro de revisión técnica vehicular es noviembre de 2020, es decir, desde enero estamos nosotros en proceso ya de gestiones, de financiamiento, estamos haciendo ordenanzas para el cumplimiento de la revisión técnica vehicular, cumpliendo así lo determinado en la resolución 030 que establece que hasta que se ponga en operación el centro de revisión técnica vehicular, se continuará haciendo la revisión técnica visual. www.agiras.net.es El portal de Girón